Alba es una serie dramática española inspirada en la exitosa serie turca Fatma Gul. Trata de los diversos acontecimientos que tienen lugar después de que Alba, una joven, sea violada por cuatro hombres influyentes. En este video vas a encontrar tres partes bien diferencias. 1. El resumen de la trama. 2. El final de la serie explicado al detalle. 3. Nuestro veredicto sobre la serie. Como ves, tenemos un video muy completito esperando a que lo visiones de principio a fin. Pero antes de ello, corre a suscribirte al canal si no lo estás ya y déjanos un fuerte like. Nos ayudas muchísimo haciendo esto que te cuesta tan poquito. Ahora sí, empezamos. Resumen de la trama. Alba y Bruno empiezan a salir juntos después de cruzarse en Madrid. Curiesamente, los dos pertenecen a un pequeño pueblo donde todo el mundo se conoce, por lo que ellos también se conocen desde hace tiempo. Tras un largo año de estudios, tanto Alba como Bruno regresan a su pueblo por las vacaciones de verano. Bego, la amiga de Alba, insiste en que se vayan de fiesta al pub Kevins. Del mismo modo, Bruno y sus amigos Jacobo, Rubén y Hugo también visitan el mismo local. Bruno llega tarde porque está ayudando a su tía, Clara, con su frutería. Mientras Alba y Bego se divierten en el Kevins pub. Cuando Bruno llega, sus amigos le convencen para que se drogue. Estas drogas son vendidas por Tirso, que también resulta ser el exnovio de Alba. Por desgracia, no se toma la relación de Alba con Bruno con deportividad y se porta mal con Alba. Más tarde se disculpa por ello. Bruno se coloca demasiado y no puede llegar a la fiesta. Alba le está esperando cuando un grupo de hombre se porta mal con ella en el pub. Es entonces cuando alguien introduce a escondidas una droga en su bebida sin que ella se dé cuenta. Alba pierde el sentido común y abandona el pub para volver a casa. No reconoce el camino a su casa cuando se da cuenta de que la siguen tres hombres. Estos hombres son Jacobo, Rubén y Hugo, los amigos de su novio. Por desgracia, los hombres se aprovechan de Alba, la drogan y la violan. También graban el acto atroz. A la mañana siguiente, Alba se despierta en la playa. Se da cuenta de que le ha ocurrido algo horrible y lo denuncia inmediatamente a la policía. La policía la interroga y le hace responder a la misma pregunta, una y otra vez, irritando a una Alba ya traumatizada. Cuando Bruno cuenta a sus amigos la violación de Alba, estos se dan cuenta de que han violado a la novia de su amigo. Sin embargo, no dicen nada. Como Alba estaba drogada, no recuerda nada de la noche. No recuerda quiénes fueron los violadores ni dónde tuvo lugar el incidente. Sin embargo, la policía sigue haciendo la misma pregunta que solo introspecciona el carácter de Alba. Al cabo de un rato, Alba recuerda el lugar donde fue violada y que vio un tatuaje en uno de los brazos del violador. Al llegar a la zona, Alba se derrumba mientras su cuñada, Miriam, encuentra un anillo tirado que pertenece a Rubén, uno de los violadores. Ella intercambia el anillo con Mercedes, la madre de Rubén, a cambio de dinero. Menuda amiga. Mercedes lleva además el asunto a Víctor, su suegro. Víctor, un anciano ya enfermo, se encarga de la seguridad de su nieto y sus amigos. Él hoy, su abogado asesor, le ayuda a hacerlo. Desgraciadamente, Víctor muere por problemas respiratorios y Mercedes lo ve morir. Ahora, las mayores acciones de la empresa las hereda Mercedes. Esto enfada y supone un sop para la familia. Pero Mercedes por fin se siente poderosa después de haber sido ignorada toda su vida por ser mujer. Pero para salvar a su hijo, cruza demasiadas líneas rojas. Cuando Alba describe a Bruno el tatuaje de violador que retuvo en su memoria, este se da cuenta de que se trata de su amigo Hugo. Cuando se enfrenta a él, Jacobo acepta que violaron a su novia pero también engaña a Bruno haciéndole creer que él también está entre los violadores. Esto deja a Bruno desolado. Expresa su deseo de denunciarlo, pero es amenazado por un enmascarado enviado por los Entre Ríos. Así, para salvar a su familia y a la de Alba, Bruno calla pero no puede aceptar la verdad, su conciencia lo está matando. Jacobo y Rubén siguen su vida sin culpa, pero Hugo, un oficial del ejército, no puede aceptar el atroz crimen que ha cometido. Envía un vídeo con una disculpa a Alba. Al saber quiénes fueron sus violadores y descubrir que su novio es uno de ellos, Alba se derrumba. Sin tener en cuenta las principales amenazas y acontecimientos, Alba lleva el vídeo a Teniente Jenner, que lleva su caso, lo que lleva a la detención de los cuatro hombres. Tras el juicio, Alba se enfrenta a mucha violencia de género e intolerancia social, pero se mantiene firme en su caso y lucha hasta el final. En el proceso, Alba también descubre que Bruno no la violó y su relación comienza a recomponerse. El tribunal falla a favor de Alba y condena a los violadores a prisión. Sin embargo, las medidas desesperadas de Mercedes para salvar a su hijo de ir a la cárcel provocan un gran revés, y el juicio tiene que ser declarado como nulo. ¿Por qué Rubén secuestró a Alba? Rubén demuestra ser el más imprudente de los cuatro amigos. Es un racista, machista y reincidente que no acepta el hecho de ser un violador. Al final, acusa a Alba de mentirosa, la dice que arruinó su vida y llevó a Hugo a suicidarse. Además, se enfada después de que su novia Sandra se enfrente a él. Después de ser siempre el loco, secuestra a Alba para matarla. La lleva a una vieja fábrica y la ata a punta de pistola. Rubén llama a Jacobo y ambos amenazan a Alba con matarla. Sin embargo, la valentía de Alba hace temblar a Jacobo, que no consigue apretar el gatillo. ¿Se ha hecho justicia con Alba? Mientras tanto, Bruno y César siguen la localización del teléfono que Bruno guarda en los bolsillos de Jacobo antes de que éste se marche. Llegan justo a tiempo antes de que los chicos puedan disparar a Alba. Rubén intenta huir, pero César le dispara y resulta herido. Cuando llega la guardia civil, Jacobo también es detenido. Tras las investigaciones, la policía encuentra la caja de recuerdos en la casa de Jacobo que demuestra que es un violador reincidente. Después de todo esto, Alba y Bruno siguen adelante en la vida esperando un nuevo comienzo bajo un nuevo amanecer. ¿Ganó Mercedes contra su familia? Mercedes demuestra ser la más inteligente tras copiar todo lo que se guardaba en el dispositivo secreto de Víctor, documentos que podrían arruinar la reputación de la familia. Así, después de que Iván, Mariano y Eloy la amenacen y la obliguen a vender sus acciones, ella los desenmascara a todos. Todo lo que Mercedes quería era salvar a su hijo, pero eso es lo que no pudo hacer. Su hijo Rubén yace en la cama, herido y a la espera de ser detenido. Nuestro veredicto sobre la serie. Alba es una buena elección si te apetece ver una serie, pero debería haber sido mucho más corta. Por lo tanto, si tienes poco tiempo, ve otra cosa, pero saca algo de tiempo para ver esta serie. Es una serie empoderadora que retrata perfectamente la corrupción en los sistemas de justicia que pudren las estructuras del poder, mientras que las víctimas de violación son siempre culpadas por su propio comportamiento, en lugar de culpar de los violadores que cometen un crimen.